Yo soy su amiga Lynn, los señores de ahí son señores muy amables que nos llevaron, como siempre adentro. Y los señores de ahí son señores que son amigos de estos señores. Y él es nuestro amigo Lynn. Y nos vamos a unas cascadas. Son siete cascadas de diferentes alturas para todo tipo de persona, incluyendo niños, adultos y expertos en cañón Lynn. Y nuestro lema. Nuestro lema. Nuestro lema no se acuerda. Calor. Están dando al evento. Ay, ya, chévere. Y ya, venimos. A estas cascadas. Pero la verdad es que, está un camino muy bonito. Cuando dice cascada saben que la cascada está cerca. Dice cascada. Ella vio cascada. Y fue a la cascada. Cascada. Es un camino difícil. Pero lo lograremos. Tenía nuestro amigo Nick. Y estaba medio retrasado, pero lo vemos ahí. Y miren esto. Fijé que se me veía azul el bra. Está bien. Está bien. Está bien. Ahí está. Lindo de pasar el río. Bien. Bien. Y logro. Bien. 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 A la cascada, a la cascada. A la cascada, a la cascada, a la cascada. 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 A la cascada. A la cascada, 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 a la cascada. 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 Gracias.